Mi café, mi café Mi café, mi café Y yo vengo borracho y a la tarde yo mi café, mi café 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 Y yo vengo borracho y a la tarde yo mi café Y yo vengo borracho y a la tarde yo mi café Por favor echame un poco de tu 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 café Mi café Mi café, mi café Mi café, mi café Mi café, mi café Mi café Mi café Si necesitáis ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Muchas gracias, que tengan un buen día, una buena tarde.